Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias! El día de hoy, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Amazaza. El texto bíblico se encuentra en 2 Samuel 17, 25 y dice El grupo de poder no era demasiado grande en la época. Un hijo de David es el cabecilla de la revolución. Los consejeros de David son, para bien o para mal, quienes aconsejan a Absalón. El general del ejército de Absalón es sobrino de David y primo de Joab, quien era el general del ejército de David. No sé si me animaría a decir que todo queda en familia, pero sin duda alguna, cuando la traición nace cerca de uno, duele más. No sabemos cuáles fueron los motivos por los cuales Amazaza quedó del lado de Absalón. Quizá éste lo convenció, como lo hizo con tantos israelitas en su momento. Tal vez soñó con ser importante, sabiendo que en el ejército de David eso sería casi imposible por la presencia de su primo. ¿Acaso, sinceramente, haya creído que Absalón sería un mejor gobernante que David? La batalla se librará y el ejército de David la ganará. Amazaza será derrotado, pero no muerto. Joab, siguiendo sus instintos sanguinarios y desechando la orden de David, mata a Absalón. David quita el poder a Joab e increíblemente se lo entrega a Amazaza. No pasará mucho tiempo antes de que el general de las mil batallas de David lo asesine, así como lo había hecho con Abner algunos años antes. Los celos y la mente cruel y salvaje de Joab terminarán con la vida de quien podría haber sido el nuevo general de los ejércitos de Israel. Pero la pregunta que me gustaría pensar contigo hoy es, ¿por qué David haría el cargo de general del ejército a alguien que dirigió a los enemigos en la última revolución? Además de esto, la estrategia utilizada por Amazaza en la batalla había sido pésima, lo que lo descalifica como estratega o jefe militar. Si observamos la elección desde cualquier ángulo humano, no tiene sentido. La única palabra que puede explicar la decisión de David es esta. Perdón. Es la misma palabra que pronuncia Dios cuando piensa en ti. Querido joven, esa hermosa palabra es hecha para ti. No importa cuán lejos haya sido, recuerda, Dios está dispuesto a perdonarte si tú te acercas a Él con el corazón contrito. Que Dios pueda ayudarnos cada mañana a comenzar de nuevo una nueva vida. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes Con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!